VIVA PRESENTA Buenas noches, Elianta, efectivamente con la presencia de autoridades de distintas partes de la República Dominicana, así como figuras, artistas, los familiares, amigos y allegados de Juan Heriberto Medrano le dieron el último adiós. Fue muy conmocionante la salida del féretro de la Catedral de La Vega y es que ahí algunos amigos le rindieron un homenaje. Posteriormente fueron a cada medio de comunicación de propiedad de Juan Heriberto Medrano y ahí también le dieron el último adiós. Elianta, La Vega ha estado consternada y se nota la tristeza en las calles. Decían algunas personas que solo se puede comparar cuando hacen llamado a huelga como lucen las calles de esa triste ciudad el día de hoy. Recordar que se declararon tres días de duelo. Escuchemos. Juan Heriberto Medrano, Heriberto como cariñosamente le decíamos a sus amigos, fue una persona que creyó en los mejores intereses de La Vega. La Vega pierde uno de sus mejores hombres, no solamente por el empresario que era que impulsaba todos los mejores intereses de La Vega, sino por la persona que era. 47 años de una intensa actividad de proactivo, una persona que indiscutiblemente en los medios de comunicación constituyó un ícono, una marca ciudad. Todavía no salimos de la conternación que nos ha arropado desde el día de la mañana de ayer cuando nos sorprendió el trágico fallecimiento de Heriberto Medrano junto con otros dos valiosos ciudadanos. Es una pérdida irreparable. Ya en otro orden, Elianta, desde las 5 de la tarde han estado ocurriendo lluvias esporádicas en todo el municipio de Bonao. Tres días duró esta ciudad sin recibir el servicio de agua potable, a pesar de que no llovía. Esto tenía a la población desesperada. Hoy llegó agua, pero también se interrumpió el servicio ya en horas de la tarde, Elianta. Caramba, ¿ha generado consecuencias las precipitaciones de estas últimas horas de Vidania? No te escuché bien. Repíteme, Elianta, por favor. Te preguntaba que si han generado consecuencias las precipitaciones de las últimas horas. No, hasta ahora no. Afortunadamente. Afortunadamente. Muchísimas gracias por la información. Nosotros vamos a viajar a San Francisco de Macorís. Allí se encuentra nuestro compañero Miguel Montilla. Por cierto, Miguel, ha llovido por allá en San Francisco. Buenas noches. Buenas noches, Elianta. Efectivamente, desde tempranas horas de la tarde estuvo lloviendo aquí en San Francisco de Macorís y en otras comunidades. Por ejemplo, Elianta, a propósito de esto, en Pimentel, un municipio de esta provincia de Duarte, cayeron árboles y letreros producto de estas lluvias y vientos, sin que hasta el momento se reporten hechos que lamentar. Afortunadamente, Miguel. Así es, Elianta. El municipio de San Francisco de Macorís están convocando a dos días de paralización. Esto demandando de las autoridades el cumplimiento de promesas. Escuchemos. Hay personal aquí que duran hasta cinco y seis meses para cobrar. ¿Entiendes? Y hay un personal que ya estaba contratado. Y ese personal, oíte, cuando pasaron a la gestión, fueron degradadas. Elianta, desde reclasificación de empleados, además de nombramientos, entre otras, son parte de las exigencias de los empleados de esta academia que estarán durante 48 horas paralizados en sus servicios. Bien, Miguel. Muchísimas gracias por la información. Por cierto, que en Ato Mayor también hay un anuncio de paro, pero por parte del sector del transporte, nuestro compañero Argelis Reyes nos amplía la información. Argelis, buenas noches. Adelante. Así es, Elianta. Muchas gracias. Buenas noches. Como adelantas, miembros de varios sindicatos de transporte, junto a varias organizaciones populares, anunciaron un paro para los días 29 y 30 de este mes para exigirle al gobierno de que por fin le dé terminación a la carretera que comunica el municipio de Sabana de la Mal con la provincia de Atomayor, ya que dicha carretera se encuentra en condiciones deplorables. Escuchemos. Vamos a seguir luchando y no nos vamos a detener, porque este es un reclamo más que justo. Y que Obras Públicas se digne darle una buena supervisión. Señor Ministro de Obras Públicas, los supervisores que usted mandó no sé qué supervisaban. Elianta, es una odisea ir a Sabana de la Mar, porque en estos días de lluvia cada vez se deteriora de riques y el peligro que acecha, donde últimamente han ocurrido varios accidentes, donde hay pérdidas económicas y no humanas, por suerte, pero sí es difícil ir a Sabana de la Mar. También te cuento, Elianta, que hoy un joven conocido como Jonás Rivera denunció que el ayuntamiento municipal de este municipio tiene más de tres meses que no realiza una sección y que el presidente del Consejo de Regidores reside en San Pedro de Magorís y la población dice que tiene más de seis meses que no ve al regidor de este ayuntamiento. Bueno, vienen días de mucha atención, las asociaciones de vecinos en Atomayor, el sector de transporte en Atomayor, en San Francisco de Magorís, los empleados de la UAS, muchas huelgas están por venir, así que vamos a estar todos bien atentos. Bien, era nuestro compañero Argelis Reyes desde Atomayor, nos acompañó también Miguel Montilla desde San Francisco de Magorís y de Vidania Rodríguez desde Bonao, específicamente desde la provincia de Monseñor Noel. Muchísimas gracias chicos, que tengan buenas noches. Buenas noches, Eliana. Buenas noches. Viva presentó. Seguimos con más. En la intimidad de su familia es velado en el cementerio Jardín Memorial el piloto mayor del ejército Jesús Salvador Méndez Cuervo, que murió a la madrugada de este miércoles, producto de las quemaduras que sufrió durante el accidente aéreo en el que fallecieron el empresario de comunicación Juan Heriberto Medrano y otra persona. El cementerio, allí llegaron familiares y amigos del militar que rehusaron dar declaraciones a la prensa. Los restos del oficial serán sepultados mañana jueves a las 3 de la tarde. Momento de conocer la información de tecnología con el ingeniero Morrison. Buenas noches, ingeniero. Eliana, muy buenas noches. Saludos a toda nuestra audiencia y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos con las versiones de sistema operativo en la que dejará de funcionar WhatsApp. WhatsApp frecuentemente va haciendo cambios en sus versiones de sistema operativo. La aplicación es un programa y tiene varias versiones y cada vez que hay una actualización hay muchos dispositivos que se quedan obsoletos. Y ya tenemos para la actualización que va a entrar en vigencia a final de este año, va a dejar de funcionar WhatsApp en todos los Android que sean versión 2.3.7 hacia atrás. Ahí incluye a varios modelos de Sony Xperia, varios modelos de Motorola, varios modelos de LG, que son lo que ustedes están viendo. Igual, varias de las versiones de prototipos de Samsung. En todos los casos son modelos de dispositivos que ya tienen más de 3 o 4 años. Para el caso de Apple, todos los celulares de Apple, los iPhone, que sean versión de sistema operativo 7 o anteriores, como el 4, el 4S y el 5, no va a funcionar WhatsApp. Igual también todos los celulares que sean sistema operativo de Microsoft, lo que se conoce como Windows Phone. ¿Qué es importante? Que usted sepa identificar en su celular, si usted tiene Android, la versión actual más reciente es la 9.0. Entonces, ¿cómo usted en su celular? Ahí mismo lo puede tomar en su mano. Puede verificarlo. Usted va a ajuste, va a la opción donde dice acerca del dispositivo. Y ahí puede ver la versión de Android que tiene. Entonces, ahí usted tiene que validar que sea versión 9, que es la más reciente. Ya sabe que si usted tiene la versión 2, y fíjese la diferencia que hay de emisiones o actualizaciones, usted no va a tener WhatsApp en los próximos meses. Si usted tiene un iOS, la más reciente versión es la 12, la versión de iOS. Y eso usted lo verifica y va a ajuste. Ahí va en ajuste, ve la preferencia. Y ahí ve en la opción de versión de sistema operativo puede darse cuenta cuál es la que tiene. Tiene que verificar que sea la 12. La 7 hacia atrás es la que va a dejar de funcionar. Para que estén atentos, tenemos unos meses para prepararnos. Evidentemente, hay dispositivos que no pueden actualizarse su versión de sistema operativo porque ya son muy obsoletos. Si usted tiene un celular que tiene más de 5 o 6 años de funcionalidad, es muy difícil que pueda resistir la más reciente actualización del sistema operativo. Vaya pensando en hacer un esfuerzo para cambiarlo y por eso le damos la orientación con tiempo para cuando WhatsApp deje de funcionarle, usted sepa a qué se debe. Le vamos a enviar el listado completo a través de las redes sociales de Noticias Telemicro. N Telemicro 5. Pueden ampliar estos temas. Siguiéndonos en las redes sociales, nos identifican como ING Morrison. Sigan con nosotros, tenemos más informaciones para ustedes aquí en Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, ingeniero. Seguimos con más. Les contamos que por más de 20 años reposa en el Congreso Nacional el proyecto de ley de agua que busca garantizar la seguridad hídrica en el país. Sobre el tema, nuestra compañera Xiomara Brito preparó un trabajo especial y esta noche nos presenta la primera de tres entregas. Buenas noches, Xiomara. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Como adelantas, el país cuenta con una demanda creciente de agua y a pesar de los esfuerzos que realizan algunos sectores, el proyecto de ley de aguas no avanza en el Congreso Nacional. Veamos. El agua es un recurso renovable, ilimitado, insustituible e indispensable para el desarrollo de la vida. La demanda creciente de agua para satisfacer las necesidades de la población y de los distintos sectores productivos en un contexto de cambio climático acentúa las precisiones sobre la disponibilidad y calidad del recurso. Por más de dos décadas, los legisladores, ecologistas y sectores productivos de República Dominicana han retrasado la creación de una ley de agua que regule la protección y el aprovechamiento de este recurso. La ley de agua es producto de deficiencia institucional y estructural porque los intereses que se manifiestan en ella no permite que se apruebe la ley. De aquí la necesidad de crear un texto jurídico que garantice la racionalidad y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos en el país. La ley de agua en este momento es prioritaria. Lo que pasa es que en el Senado ha sido una retranca también. No obstante, a ver todos los sectores ponerse de acuerdo para la aprobación. Hay un proyecto consensuado y yo apiro a que se apruebe. El proyecto plantea la regulación en el manejo del agua que sustenta las diversas actividades productivas, económicas y socioculturales, la salud humana y la calidad de vida de los habitantes. Se ha obligado a ir ajustando las leyes de corte medioambiental en este caso. La ley general del agua que tiende a regular el sector en todos los aspectos que tienen que ver con este gran recurso, símbolo de la vida misma. No solamente es cómo distribuirla, no solamente garantizar que su primer uso debe ser humano, luego agrícola y animal, luego industrial, etcétera, etcétera. La pieza contempla además una política hídrica nacional fundamentada en la preservación y uso sostenible del recurso agua que mejore la calidad del líquido. Asimismo, se plantea la creación de nuevos sistemas de embalses para la captación del agua. Tiene que haber una política, una conciencia de los gobernantes de invertir en presas, en construcción de presas, porque las presas son una inversión que es para las futuras generaciones, lamentablemente no es para las presentes relaciones, o sea, no es un tema político, clientilista, relacionista ni electorero. El proyecto sostiene la creación de un sistema nacional de gestión integrada de recursos hídricos que tendría como propósito gestionar de manera integrada el recurso hídrico a través de la coordinación y articulación de los actores que conforman el sistema. El mismo estaría integrado por el Ministerio de Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Turismo, Energía y Minas, entre otros. Necesitamos un órgano rector del agua, pero que tenga responsabilidades, que cuiden el agua, que sembremos agua. ¿Cómo sembramos agua? Sembrando bosque. La pieza contempla además la creación del Ordenador Nacional de Agua, que sería el máximo órgano técnico responsable de vigilar y hacer cumplir, según la naturaleza de creación y competencias descritas en la presente ley, todo lo relativo al ordenamiento y administración del dominio público hídrico. Los legisladores entienden que la aprobación de este proyecto de ley de aguas es prioritario para el país, y sobre todo la población debe crear conciencia de que este recurso es finito y a la vez fundamental para la vida, y aquí la importancia de preservarlo y hacer un uso racional del mismo. No se pierda mañana la segunda entrega de esta serie de reportajes sobre el agua, donde hablaremos aspectos fundamentales de este proyecto de ley de aguas, que lleva más de 20 años en el Congreso Nacional. Paso contigo. Muchísimas gracias, Xiomara, se dice rápido, 20 años. Por cierto, hablando de agua, un grupo de investigadores del Instituto de Microbiología y Parasitología de la UAS reveló que el 30% de las procesadoras de agua para el consumo humano no cumplen con las normas de calidad. Expertos llaman a la población a consumir agua de marcas reconocidas. Elvania Flores nos presenta los detalles. El estudio preliminar arrojó que el 30% de las procesadoras de aguas embotelladas no cumplen con los criterios para el consumo humano. Los investigadores analizaron 130 muestras de líquido procedentes de los establecimientos de todo el país. Que el 30% de las aguas embotelladas no cumplen con algunos de los criterios o parámetros que se consideran como apropiadas para consumir. Salubristas llaman a la población estar alerta y usar agua confiable. Los daños a la salud pueden ser perjudicial. Algunas enfermedades son enfermedades diarréicas como amebiasis, otras enfermedades que pueden provocar a término cólera y otras contaminaciones. Y algunas veces si las usan para lavado personal puede provocar problemas a nivel de la piel. Entonces dentro de esos parásitos están bacterias coliformes totales, bacterias coliformes fecales, que se parecen pero no son los mismos. Los coliformes fecales son las que le dan indicación de que si hay contaminación con heces. Varios han sido los estudios realizados al agua, sin que se tomen medidas hacia las procesadoras clandestinas. Muchas de estas clausuradas, pero con el paso de los días vuelven a operar. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno y pese a los resultados de este estudio, las plantas procesadoras de agua potable embotellada siguen laburando sobre todo en los barrios donde los cuidados prefieren, o los ciudadanos prefieren esta opción, ante la diferencia de precio con las marcas reconocidas. Las aguas que venden en los barrios, en los caminocitos, no son aptas para uno, para su pomada. Bueno, esta no es la primera vez que estudios dan cuenta de que las procesadoras no cumplen con los estándares de calidad. Al regreso entérese por qué es recomendable invertir en la República Dominicana, según el gobernador del Banco Central. En los deportes, jornada de oro para los peloteros dominicanos en el béisbol de las grandes ligas. Los detalles, luego de la pausa.